Hola, ¿qué tal mages y majos? Soy J.L.O.G.A.Crobater y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso va a ser un vídeo informativo para miembros del grupo de Facebook Metal Gear Solid de Hideo Kojima, referente a spoilers, a la historia, a la trama, a los personajes, a todo lo que tenga que ver con Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Lo primero, cosita, he querido poner esta imagen que me hicieron Esme y Luis, pues no sé si llamarlo meme o qué, pero fue muy gracioso y simplemente lo quería poner aquí porque más o menos viene en relación al vídeo. Vale, vamos. Ya sabéis, porque en muchísimos grupos ya se han tomado medidas, ya sabéis que algo se tiene que hacer con respecto a todo lo que se puede llegar a filtrar de Metal Gear Solid V. Ya sabéis que hay gente ya jugando, que en internet se empieza a filtrar ya contenido de la historia, de cualquier sorpresa que puede haber. En el grupo de Facebook Metal Gear Solid V de Hideo Kojima no queremos ningún spoiler. No es una tercera norma porque, si lo pensáis, entra dentro de las normas, que una de ellas es el respeto. Dos normas, respeto y contenido Metal Gear Solid V de Hideo Kojima o Kojima Productions. Entonces, dentro de la norma, respeto, respetar que hay gran parte del grupo, seguramente la mayoría y por amplia mayoría, que no queremos spoilers. Así que respetamos esto. Es verdad que sí, bueno, yo tengo derecho a compartir, pero tus derechos acaban cuando empiezan los de los demás. Y, bueno, también comprender que el hecho de compartir algo, ¿no? Porque mi derecho, el hecho de compartir algo, ya estás poniendo en riesgo a que alguien se pueda comer un spoiler. Spoilers no van a estar permitidos. No es que yo quiera expulsar a nadie. De hecho, no me gusta expulsar a nadie. Pero no me quiero comer otro spoiler. Como os conté hace nada, me jodí bastante el final del 4. No quiero ni un spoiler del 5, pero ni yo ni la gran mayoría de vosotros lo vais a querer. Así que no lo hagáis. No nos arriesguemos a una expulsión. Como digo, no es una amenaza. Es que, fijaos si podéis compartir con un montón de gente en un montón de lugares. Habréis encontrado otros amigos con que, a lo mejor, si os parece bien hablaros de estas cosas, pues hablaros entre vosotros. Metal Gear Solid 5 no quiere ni un spoiler de Metal Gear Solid 5. Dentro de unas horitas empieza el día 20 de agosto aquí en España. Desde el 20 de agosto hasta el nuevo aviso. Nada de información de Metal Gear Solid 5, ni trama, ni nada. Nada que pueda joderte una sorpresa. Y hasta el nuevo aviso. Como digo, en ningún caso va a ser inferior a un mes. Depende cómo vayamos viendo la duración del juego. Depende cuando la gente vaya comentando, ya me lo he terminado. Vamos a dar un tiempo prudente. Hay gente que no lo puede jugar ni siquiera de salida. Así que bueno, vamos a dar un tiempo prudente. Como digo, en ningún caso muy difícil lo veo yo que sea inferior a un mes. Pero no, dar por sentado que no, ya se verá si se tiene que cambiar eso. Por ejemplo, el 6 de octubre empieza online. Deberíamos haberlo acabado para entonces, pero bueno. Y bueno, si queréis compartir algo. La norma que ya teníamos hace mucho tiempo. Para los que llevéis más tiempo, más meses en el grupo, sabéis que podemos comentar cosas que pueden ser spoilers para gente que no ha jugado todos los títulos o lo que sea. Lo ideal es poner spoiler, bien visible y tal. Si alguno de vosotros, y yo no me arriesgaría porque o lo hacéis bien o estáis jodiendo a mucha gente. Si alguno de vosotros quiere compartir cualquier cosita. Ay, pues he visto esto, tal, cual, cual. Aviso. Poner spoiler como os dé la gana, pero tiene que ser visible de la hostia. O sea, spoiler, lo ideal serían mayúsculas y spoiler, que se vea bien. Luego bajamos unas cuantas líneas que no podamos leer nada que no queramos leer. Y ya, a partir de ahí, quien quiera leer voluntariamente le dará a ver más y leer y todo esto. Si viene alguna imagen en la publicación que queráis hacer, se puede ocultar la imagen. No quiero que de un vistazo sea visible ninguna sorpresa de la saga. Imaginaos que sale de vos en The Phantom Bane. No quiero una fotito que, spoiler, spoiler, pero ¡pam! Veas toda la foto de vos, se puede ocultar. Y si no se puede ocultar, me da igual, ponéis un link a donde esté esa imagen, que la gente pueda clicar y verlos, como digo, si lo queréis compartir. Pero siempre, spoiler. Que de un vistazo no leamos nada, no veamos nada en ninguna imagen. Si compartís un vídeo, los vídeos tienen miniatura, que se puede editar o no. Pero vamos, que en la miniatura tampoco podamos ver nada que nos pueda arruinar ninguna sorpresa. Yo creo que está bastante claro. No sé si hace falta que me extienda un poco más. Entonces, desde el día 20 de agosto, totalmente prohibido desvelar nada de la historia, de la trama, de los personajes, de las sorpresas, de The Phantom Bane. Hasta nuevo aviso, como digo, dudo que vaya a ser un periodo inferior al mes. Y los que quieran compartir, mucho cuidado. Podéis, pero mucho cuidado. No quiero que se arruine ninguna sorpresa para nadie. El que quiera le dará a ver más comentarios. Por cierto, en los comentarios, el que quiera leerá estos pequeños datos, que a lo mejor no todos querrán leer. Claro, el que los comenta, pues también tiene que tener cuidado de que no se vea de un vistazo, de que no haya una imagen. Mucho cuidadito. Por eso, de verdad que digo, mucho cuidadito si queréis compartir algo así. Para los que quieran, crear una publicación que diga a todo el que no le importe spoilers, que comenten aquí y os hacéis un grupito de conversación o lo que queráis. Y ahí podéis hablar, pero no necesariamente que sea dentro de Metal Gear Saga de Okoyima. Como digo, yo creo que ya ha quedado muy claro. Lo vamos a dejar ahí. Parece que esté poco activo en el canal, pero ya os he comentado, no lo estoy. Estoy teniendo muchos problemas con la edición de vídeo porque no hay manera. Me está ayudando mi primo a, en fin, a solucionarlo. Se lo agradezco bastante, la verdad. Y bueno, también recordar que he dicho tímidamente que estoy haciendo una pequeña, gran actualización. También le estoy empleando unas horitas a esto. Yo creo que es una pequeña cosa, pero a mí me hace ilusión y va a quedar muy chulo. Y como digo, va a ser para dentro de nada. O sea, dentro de muy poquito vamos a tener esa pequeña, gran actualización. Y nada, no mucho más. Siento que a lo mejor a no todos les interese en concreto este vídeo. Pero bueno, Metal Gear Saga de Okoyima necesita esta información. Y bueno, si te gusta Metal Gear y tienes Facebook, como digo, puedes mandar la solicitud a Metal Gear Saga de Okoyima. Te aceptamos. Ahora mismo somos 1.800 miembros. Y bueno, compartimos, pues como cualquier otro. Y nuestras dos únicas normas son respeto y hablar sobre lo que nos interesa, que es Metal Gear, Okoyima o trabajos de El Coyano Productions. Nada más. Like, comentar, favoritos. Espero que comprendáis que esta norma yo creo que es bastante coherente. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos. Mañana mismo haré el vídeo de información sobre el clan que vamos a tener en Metal Gear Online 3. Todos los que queráis, sabéis que estáis invitados. Prácticamente todos se van a unir de los que queráis. Prácticamente todos. Y digo prácticamente porque, obviamente, pues será en PlayStation 4. A lo mejor no todos disponéis de ellas. Y para los que la tengan y tal, pues simplemente, vamos, que no nos tratemos especialmente mal unos a otros. Simplemente queremos que sea un grupo de buen rollito. Pues ojalá y fuéramos pro, pero dudo que lo vayamos a ser. Así que queremos un grupo en el que lo pasemos bien, que juguemos, nos divirtamos, compitamos también a cierto nivel. Y nada, ese vídeo informativo, como digo, para mañana. Y bueno, pues, J.Wagrobatel en muchas fuentes como YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, ask.fm. Y bueno, lo dejamos ahí. Majas y majos, espero veros en próximos vídeos. Esperad, porque muy pronto llega la pequeña, gran actualización de J.Wagrobatel. Y a la próxima, con Dios. Pa!